¡Ikudo, Agumon! ¡Peroe y Blame! ¡Oh yes, you got it! ¡Tobi no te, Kaze ni...! El reboot de Digimon Adventure no alcanza niveles y rating esperados. Resident Evil 8, Village, tendrá crafting. Super Mario 3D All-Star está teniendo un segundo mejor lanzamiento del juego de Switch. Hola chicos, este es la Fosa y aquí te traemos noticias que deberías saber sobre anime, anime, videojuegos y... Y etc. Antes de seguir avanzando, por favor, si puedes, pégate una paseada en nuestras redes sociales que ahora estamos solamente en Instagram y YouTube, por ahora. Y ya que estás por ahí, pégale una suscribida, pégale un like para más información. Resident Evil 8, Village. Tendrá crafting, o sea, como artesanal o algo así. Más allá de Resident Evil, en varias entregas permitiría combinar ciertos objetos para hacer otro objeto clave. Como ya sabemos, para ser más exacto directamente de la medicina. Ahora en Resident Evil 8, Village, directamente podremos crear objetos y distintas herramientas de materiales que agarraremos en diferentes enemigos. Ok. Esto se reveló en el primer gameplay que se vio en Tokyo Game Show, que se ha estado dando en estos días, por si no lo sabías. Pero si hablamos un poco sobre eso de agarrar cosas y armar y solamente medicinal, yo creo que están mal. Porque para mí no es la gran cosa, porque en Resident Evil Código Verónica ya pasaba algo así. O sea, que originales. Esta versión octava de Village llamó mucho la atención a los fanáticos porque nos prestará hombres lobos. O sea, nos van a presentar hombres lobos. Por primera vez en la franquicia, algo que no todos tomaron de buena manera. Me incluyo. O sea, ¿qué carajos? Además, al parecer tendremos brujas. Pero qué guasipungo acabo de leer. Miércoles. Otra de las nuevas características será que podremos usar nuestro entorno como muebles o cosas para obstaculizar el paso de los enemigos. Mmm, lento, tarde. Lo hubieran hecho muy bien en Resident Evil 4. Pero bueno. Por el momento Resident Evil 8 Village tiene previsto salir para PlayStation 5, Xbox Series X para el 2021. O sea, solamente para este par de consolas futuristas que todavía no tenemos en nuestras suculentas manos. Y se está analizando llevarlo a las consolas actuales. El juego presentará su primer gameplay dentro de poco. Super Mario 3D All-Star está teniendo el segundo mejor lanzamiento del juego de Switch. Super Mario 3D All-Star ha tenido un comienzo increíble. Según informes recientes de la colección 3D de Mario, está disfrutando del segundo mejor lanzamiento en cualquier título de Switch hasta ahora. Solo tendrá... Un, dos, tres. Solo detrás de Animal Crossing, Neil Morrison. Que recientemente ganó como el juego de año en la TGE. No es de sorprender si ya lo sabemos. Super Mario All-Star, como ya dije, es una celebración del aniversario 35 sobre Mario. O sea, Super Mario. Incluye el juego, el famoso y legendario juego de Mario 64. Y también Super Mario Sunshine. Y obviamente Super Mario Galaxy. Bueno, no es obviamente. Disculpen. Aunque algunos esperan un poco más de este dinamismo del juego. En lugar de ser básicamente versiones originales de 3D All-Star. Está disfrutando de un éxito tanto en crítica como ventas. Creo que una versión de los básicos hubiera sido genial, pero creo que eso ya existe. La M100 ya revela el crecimiento y éxito de esta entrega dejando atrás los otros títulos de Switch. Los datos están diseñados para mirar solo los primeros cuatro días después del lanzamiento. Y los resultados muestran que 3D All-Star está solo detrás de Neil Morrison. Mientras que superan a Braille of the Wheel y Mario Odyssey. E incluso cuando Super Mario Smash Bros. Ultimate se convirtió en el juego de Switch más vendido. Cuando este se lanzó, 3D All-Star lo ha superado en un 70%. Nada mal, nada mal. Sin embargo, yo sé que para el próximo año no sé cómo le van a hacer. Porque todos nos aburrimos pronto. Ahora nos aburrimos rápido. No lo sé. Pero tengo serias sospechas de que se les va a acabar la imaginación. Todo se acaba. El reboot de Digimon Adventure no alcanza niveles de Rates inesperados. ¡Vamos, Agumon! ¡Debi Frame! Esto es de lo que yo quería hablar. Hay cosas que se deben quedar donde están. Esta fiebre de los reboot, de los remake. A pesar de que la idea es de que se mantenga dichos trabajos clásicos. Tanto como anime, películas, etcétera, etcétera, etcétera. En pocos casos suelen ser buena idea. En otros, más bien la mayoría, son una reverenda mala idea. Como creer en el mismo político de siempre. O que el político ya cambió. En fin, aquí otro soldado caído. En un reconocido foro de comentarios en Japón. Se reportaron los distintos ratings de la serie que emitieron los días 19 y 20 en septiembre de este año. O sea, ahí. Antes de presentar el listado, vale la pena recordar que el rating, también conocido como el índice de audiencia. Es una cifra que mide el porcentaje en hogares o espectadores que tiene la televisión encendida en un canal, programa, día u hora específico en relación a un total de televidentes considerado en la población total. Sea televisión encendida o apagada. Cada mención de adquisitos foros japoneses destacaron que el anime robot de Digimon Adventure ni siquiera alcanzó el 2.5 puntos porcentuales. Por lo que no alcanzó a hacer el listado del rating del fin de semana. Esto ha llevado a que los espectadores consideren que el reboot como un rotundo fracaso que incluso será un más vapulento. O sea, una muy mala idea. Y será más vapuleado que ese Dragon Ball Quest, Dane no Daebuke, que es en octubre. Pero bueno, existen cosas bellas que son bellas porque lo son. No lo alteren, por favor. Me salió poético. Estas fueron las noticias que te pude pasar, o sea, chismearte de lo último que ha habido tanto en anime y videojuegos, por ahora. Si te gustó, dale like, comparte a tu amigo, indignado por Resident Evil, sea Resident Evil horrible, que parece una copia más cercana a Silent Hill, Casa de Brujas o a un fan indignado por Digimon. ¿Y qué otro reboot a ti te parece que fue una muy mala idea? Pues escríbeme en la cajita de comentarios. Esto fue todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias!